hola amigos en este vídeo te voy a mostrar maneras de formatear o borrar este teléfono vemos acerca del teléfono dice hoy son cada 30 es decir vas a los ajustes en general primero te aseguras que no tenga ninguna cuenta tienes que quitársela porque si si no se la quitas y entonces el teléfono se va a bloquear y al final al final cuando tú lo resistes si no le quitaste la cuenta ya no te va a dejar entrar porque vas a necesitar la cuenta entonces ya no vas a poder accesarlo y vas a tener que pagar para que se la quiten porque no es fácil eliminarla entonces ahora vemos aquí restaurar dice restaurar datos de fábrica ahí dice que todo esto borrará todos los datos de la memoria incluyendo cuentas todo 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 esto lo va a dejar como nuevo y le decimos borrar todo si el teléfono no tiene suficiente carga no lo va a hacer tiene que tener más de 40 por ciento la batería y lo que puedes hacer es conectarlo como puedes ver ahí esto es lo más fácil esto es cuando tú tienes acceso al teléfono y quieres borrarlo quieres hacerle no sé limpiarlo si está lento si ya no tiene memoria suficiente simplemente simplemente lo puedes borrar todo para que empiece como si fuera nuevo esto tarda un poco de manera que tenemos que esperar ahí como puedes ver ya está listo el teléfono ya está como nuevo entonces aquí eliges tu idioma por ejemplo español y ahora te dice que lo conectes al wifi voy a tratar de brincar este paso continuar a veces algunos teléfonos mira bueno algunos teléfonos requieren que pongas el wifi para poner la hora correcta el día correcto la hora yo no les dio no lo necesito ahora porque te vamos a dar algo más entonces siguiente poner tu nombre no necesitas ponerlo aquí aquí configura la huella le digo que no les brincamos eso dice que si que eso es muy importante yo le digo que que lo pase ahora que si quieres poner un diagrama una contraseña una contraseña yo le digo que no y le digo saltar aquí estas cosas son básicas ya si tú quieres puedes leer ya le dice al final aceptar ya añadir cuenta una cuenta de google yo le digo que no porque no la necesito ahorita recuerda que para bajar cosas del internet pues necesitas una cuenta y aprovechando lo que yo te sugiero es que si vas a hacer una cuenta para bajar cosas haz algo sencillo algo que te recuerde algo interesante o por ejemplo hay alguien que me puso mi perro mocho cosas así que solo tú sabes pero que te vas a identificar rápido para que para que no se te olvide y tu contraseña ponle el nombre de tu novia de tu de alguien que quieras para que no se te olvide si ahí hasta te dice que si quiero configurar ahora lo que falta le digo que no si ahí ya el teléfono está como nuevo entonces esa es la manera de cómo restaurarlo cuando tú tienes acceso al teléfono ahora te voy a enseñar en el caso de que cuando a ti se te olvida tu password pensé para no se yo Gracias.